... ... Se abraza con los chicos del equipo con uno de los que quedó en su momento del original equipo Pro Racing de los cordobeses se abrazan y lloran los dos se se relajó, se aflojó Agustín, no sabés Qué emoción lo embarga. Cómo está llorando. A ver. Agus, felicitaciones. Tremendo, tremendo. Se caía la tribuna cuando pasaste a la punta. Gracias. Qué trabajo magnífico en todo aspecto porque te vi en todos los detalles el fin de semana, Agus. Perdóname, palito. Digo que te vi en cada detalle todo el fin de semana, no solo manejando, donde claramente sabemos de tus condiciones, pero le diste un salto y lo marcaban los muchachos al equipo. Salen todos al cruce a saludarlos. ¿Te imaginarás? Ojo. A ver. Con cada uno que se abraza se emociona, Agustín. Porque es una victoria tremenda y porque seguramente seguramente muchas cosas que se cruzan. Qué triunfo, Agus. Tremendo, tremendo. Felicitaciones. Gracias. Agradecerle a Damiana, a YPF, al equipo Pro Racing. Me acuerdo mucho de mi papá. Muchísimo. Lo extraño un montón. Fue un año muy duro para mí. Me lo hicieron pasar muy mal. Y ahora esto es una descarga grande. Porque además estás con el cariño de tanta gente que te quiere, acá que te reencontraste. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, agradecerle a este animal. La verdad que pilotazo. Feliz de trabajar con él. Somos muy parecidos, un montón de cosas. Él tiene mucho más facha que yo, la única gran diferencia. Pero bueno, agradecerle por la confianza y por haberse abierto en todo momento a lo que yo podía opinar. En ningún momento me puso una traba, así que agradecerle. Contame de la maniobra. Se cayó la tribuna, no sabés lo que fue. Damiana hizo un trabajo excelente. Me entregó el auto primero. Lamentablemente el pescar nos arruinó la diferencia con todos los demás. Y... Gracias. Y se nos tragó el cinto en la parada. Perdí un montón de posiciones. Se me vino el mundo abajo. No podía creer. No podía creer. Y bueno, nada. Después el auto funcionó bien. Puse todo. Me salió cada mañora, cada momento de push. El relanzamiento con Matías. Todo me salió bien. Y pudimos ganar. Disfrutalo, Agustín. Gracias. Bueno, felicitaciones para vos también, Damián. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que... Increíble, ¿no? Volver a ganar los 100 kilómetros de Buenos Aires. Tener dos victorias en este... Esto está tan difícil, ¿no? Tan difícil que ganarla. Los nombres que lo han intentado durante tanto tiempo y no han podido. El nombre es... Tremendo. Y bueno... Este... Un año difícil. Encontramos la performance acá en esta carrera. Y bueno... Agustín ha hecho un trabajo excepcional. O sea, la verdad me sorprendió. Me sorprendió su carrera cuando vi dónde estábamos. No pensé que pudiera remontar tanto. Y bueno... Este... Ahorré todos los push que pude. Desde un momento tuvimos un pequeño temita con el auto. Que eso me complicó un poco. Y usé más de lo que debería haber usado. Y bueno... Después... Él hizo una canapiniada. Le dije que iba a hacer una canapiniada. Y la hizo. Paulsen en su momento decía... El animal lo había bautizado. Bien. Y sí, está bien. Lo hizo. Hoy fue un animal. La verdad que... Tremendo. Y como le salió todo. Arriesgó. Le salió. Pero bueno... Que lo clave. Que lo clave en la tierra. Si acá... Ganar esto no tiene precio. No tiene precio. Felicitaciones. Disfrutalo. Vos también hiciste lo tuyo todo el fin de semana. Muchísimas gracias. Sí. Me sentí muy competitivo. Pelé con nombres tremendos. Así que bueno... Muy contento. Muy agradecido a todo YPF. La Vionauro por la confianza. Y a disfrutar mucho. Un momento espectacular. Tanto en el TC2000. Como en lo personal. También en lo profesional. Con el TCR. Así que bueno... Agradecido. Así es.